¿Qué pasó? Esther, Esther, ¿cuándo es lo que pasó? Lo que pasó es que el Señor me tiró en la isla, en mi hija, en mi hija, en mi hija, en mi hija. Entonces, cuando usted estaba sedorando, me dijo que yo, me dijo, me liberó el mucho. Aleluya, santo es el Señor. Recuerden que dijimos que había un milagro para alguien que padecía de asma. Ella dice que mientras orábamos sintió un viento que le liberó el pecho y ahora se siente libre para eso. ¡Muchas gracias! ¡Qué bendición! ¿Usted puede aplaudir a mí? ¡Bien! Y no es el Señor que en su trono está. Dios le bendiga. ¿Cuál es su nombre? Lourdes, cuéntanos, ¿qué pasó con usted? Pues yo sentí en que pasé, me estaba ahogando, sentía que me estaba ahogando y sentía ahí, 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 donde me iba. Y cuando yo empecé a lograr pedirle adiós, pues mis manos me cortaron y hasta para atrás. Y cuando mis manos doblaron el gas, me atrás, yo sentí una bola acá y sentí un dolor que me estaba pasando. Y yo dije, Señor, no sé qué hacer, pero yo sentía que algo me estaba ahogando acá y llegó a las manos. Y logré llegar hasta acá a las manos y empezar a respirar aire, aire, porque me estaba ahogando. Y me dio ganas de vomitar, me entraba, me entraba, me entraba, me entraba. Y sentía esa sanidad y sentí como el Señor marrió los pulmones. Yo no sabía su cabeza pasando a mí, pero sí sentí, ahorita aire libre, y sentí que transfusió ahí los pulmones. Y yo me traía, yo acá hay una bola, que hace tiempo, que lo he traído y no le he tomado de importante. Una bola usted tenía. Ajá, pero ¿y usted qué? La verdad, yo siempre confiaba en Dios. ¿Dónde estaba la bola? ¿Usted se la sentía? Sí. ¿Y ahorita? Ya no, y pudo entrar ahí en mis pulmones. ¿La bola ya no está ahí? Ya no, y logré poner mis manos atrás, y no podía. ¿No podía hacer así? ¿Qué le sucedía cuando lo hacía? En vías respiratorias, sí. No pasaba, me ahogaba. Y ahorita puede hacer eso, no está la bola, puede poner tu mano, puede respirar mejor. Las glorias del Señor, amén. Dios te bendiga. Gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Hay algo para la columna de alguien? ¿Quieres algo? Venga. Hay un milagro para la columna de alguien. Para la columna de alguien. ¿Cuántos tienen la columna de fiada? Los que tienen problemas en su columna, vamos a orar por usted ahorita. Dios le bendiga, señora. Yo me quedé allá atrás, por allá. No, vale. Yo yo sentí como, como tocaron mi cuerpo, y me lo hacían para ir para acá y todo, así como que me estaban componiendo los huesos. Pero todo cada vez que me hacían así, me jalaban, me dolía, me dolía todo. Porque yo cuando llegué aquí, tenía mucho dolor de cabeza, así todo. Y este, otra cosa que yo hoy a las cuatro de la tarde, cuando ya venía para, cinco de la tarde, cuando ya venía para acá y estaba en la campaña, me ponía el camino. Algo muy bonito. Abro mi boca y me veo dos que yo no me animaría poner. La verdad es que el doctor cuando le hace una amalgama le hace un mochita para rellenar. Y yo tengo dos, pero aquí. No, 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 no. Qué maravilloso es el Señor, está plasificado. ¡Aleluya! Me quedé así, no sé, me dio una alegría y un hombre que pasó. Y eso yo no lo tenía. Y me dice, Señor, ¿no te lo mandaste a hacer? No, yo no me lo mandé a hacer, porque cuando el doctor te hace una amalgama, te es redondo, ¿no?, y te la rellena. Y esto nada más es así. Qué maravilloso es el Señor. La verdad, estoy sorprendida de eso. ¿Estás contenta? Estoy contenta, porque la verdad es que dije, y me volví a preguntar, ¿y tú te lo hiciste? No, el doctor cuando lo hace hace un hoyito, te limpia y te rellena. Y estos dos yo no los tenía, le digo, tampoco te puede hacer el testista así nada más. Le digo, yo lo tengo así. Alguien debe glorificar a Dios. Aleluya, gracias por su mirada. Amén.